Hola a todos, soy de esta comida favorita y vengo acompañado de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Como recordáis en el último episodio completamos la misión principal. Vale, esto ya debería ser algo que debería de prever. Recompensas. Bono diario de 5.000 recursos biológicos, nada mal. Nada, nada mal. Completamos la misión principal número 9, 8. La número 8, ya solo nos queda respaldar y retroceder. Ya es el colar las rotas. Con ese nombre simplemente ya pensé que era Quaye, pero leí la misión y aquí pone que hay que extraer a Malak, así que no, no es Quaye. Pero luego, haciendo misiones secundarias, de las cuales las únicas que me quedan son esta, que está en el quinto carajo. Y no voy por la sencilla razón de que no tengo un helicóptero cerca, ¿ves? Esta zona creo que todavía no he ido, porque aquí helicópteros tengo por todos lados. Por la derecha, pero por aquí arriba todavía no tengo nada. Y pues toda la demás es completada. Esta ha sido un huevo de difícil. Tira Black. Esta he necesitado ver un vídeo para ver cómo... Cómo no, dónde estaban los... Eso era... Disparar los objetivos, ¿no? Poner una plataforma esta de monigote. Y hay que disparar al monigote para... Para que se caiga. Y pues los cabrones estaban muy escondidos por la plataforma. No era una plataforma de las grandes. Y me ha costado un montón. Segundo, segundo, segundo. Bueno, eso. Mientras estaba realizando una misión secundaria, me ha llamado Ocelot. Y me ha dicho que al parecer tenía que tener cuidado con una persona que se oculta muy bien. De así, una francotiradora que casi nadie... Que nadie ha visto. Casi no. Es que nadie la ha visto. Y han dicho que la llaman Quiet. Básicamente, cuando he visto eso, digo... No me jodas. De que para tener a Quiet en mi equipo, para que se me una... Tengo que capturar la cual Pokémon legendario. Porque mira, estaba haciendo otra misión secundaria. Y me ha dicho el tío... ¡Eh, cuidado! Quiet está en la zona. ¿Y qué? Ya sé, cual Pokémon legendario de... De los perros. En plan, Entei, Suicun, Raikun... De estos que se van moviendo por el mapa. Me ha parecido que es lo mismo. Es verdad, esta tía está atorrado por ahí moviéndose y... Y si tengo suerte, pues aparece. Y si no, pues que me den por ahí. Como veis, solo tengo esto para desarrollar. Básicamente, porque tengo 25.000 PM... ¿25.000 nada más? Joder, con todo lo que tenía. Pues sí, solo tengo 25.000. Si no me equivoco, estoy mejorando 3. Efectivamente, 22, 8 y 17. Cuando acabe el capítulo de hoy, estas 3 ya están conseguidas. Esta principalmente, que es la que más me interesa. Y lo otro es que también estoy haciendo, pues, bastante... Bueno, siempre que puedo, hago las misiones de despliegue. Y creía que las misiones de envío... Y las misiones de envío en línea eran diferentes, pero no, no son. No son lo mismo. Esta, por ejemplo, lleva aquí 29 minutos. Y esta línea que al parecer, no sé si es que son de tiempo real... O... Pérdida prevista, 3%. O no lo sé, pero me daba... Me daba 1.000 de recursos combustible y además 100% de haceros pillos sí o sí. Y como veis, ha tardado un día. Un día y medio. Se supone que es de tiempo real, porque la misión esta la mandé yo anoche. Aunque anoche ponía un día con 9, así que no sé qué decirte. Pero como no tengo todavía la mejora de otro más, pues no puedo enviar otras fuerzas de operaciones. Así que bueno, vamos a continuar ya. Que siempre me enrollo un montón. Siempre me enrollo de malos 3 minutos en el helicóptero. Vale, pero ¿dónde hay que ir? Se ve el que quieren atacar. Elimina 4 vehículos de guerra. Ah, vale. Eh... Bueno, voy a ir... Voy a ir aquí, pero no sé a dónde tengo que ir. Vale, llevo eso, llevo eso. Ah... Como tengo que eliminar vehículos, creo que mejor me voy a quedar en lanzacohetes. El brazo, la pistola. Uh, ok, todo correcto. He probado la... Corrección de equipo. Selección de arma... De... Coño. Lo que yo me entiendo. He probado la arma aturdidora esta, la metralla aturdidora. Antimotín, esto es una puta mierda. Aparte de que necesitas 20.000 balas para aturdir a un tío. Es una mierda. Yo sé... En serio, yo voy a quedarme con la pistola esta... Creo que todo el juego. Hasta que no me digan que tengo que dejar de rescatar a gente, me voy a quedar con la pistola esta toda mi vida. Porque es que el... Esto... Esto me los duerme. De verdad. Simplemente iré pillando mejoras cada vez que las tenga, porque he visto lo visto. Llevo siglos sin poder mejorar la pistolita esta. Hasta que consiga el francotirador que yo quiero, que es el francotirador con... Con balas orníferas. Pero que para eso creo que era nivel... De... De la base de Iman C... 17-18. Voy a reventar todo el puto coche. ¿Qué de cosas hay aquí? Vale, pues tenemos un coche aquí. Otro coche aquí en el quinto carajo. Vale, vamos abajo. ¿Aló? Tiempo... Que tengo que ator... Que tengo tiempo y todo. Pero son solo dos coches, ¿no? ¿En serio? La misión esta de Iman C que he dicho, de disparar a los blancos, también iba por tiempo. Ya se tenía cinco minutos para disparar a todos los blancos. Hola. La cosa es que el coche se va a alejar... Hostia, está petada esa base. De gente y de recursos. Mmm... Cuando me cargue los coches, quizá pego un corte y la saqueo. Por tema de no aburrir. El coche no viene para mí, ¿no? Que va. Al menos el coche va lento. Va lento porque se está moviendo, ¿no? Sí, se mueve, se mueve. ¿Qué? No me diga. Eso no es una novedad. Oh, oh, oh. ¿El server tiene que pasar por ahí? No lo creo. Yo me meto por aquí abajo. Sí, 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 yo me alegro. ¿Debía haber metido un cohetazo con el bazooka a ese coche? Ay, 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 que no va a poder subir por aquí. No lo imaginaba. Esto va a ser como la de los tanques del otro día. Hostia puta, que no es un... Que es un tanque. ¡Pum! 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 Sigue de pie, ¿no? Seguía de pie. All right, all right, all right. ¡Oje, uno de... ¿Cómo? ¡Uno de ocho! Boss, tenemos información sobre nuevos objetivos. Vea tu hidroidea por esa ruta predictiva. El mapa ha sido actualizado. ¡Eh! ¿Qué viene otro más por ahí? ¡Hostia puta, chaval! ¿No tengo que ir enfrente? ¡Ah! Así, cruzando el puente, supongo, ¿no? ¿Qué pargo está el puente? Y me cargaré este mientras el otro viene. Me quedan cuatro balas, ok. Y me cargo a él... No, cuatro, no, me quedan cinco. Y me cargo los tanques de... Corre, 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 corre. Esto... Esto va a mola. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, que yo te preparé aquí la trampa a todo de lujo! ¡Me cago en tú! ¡Muerto! ¡Venga, toma por culo! ¡No te vayas a morir, eh! ¿No tienes nada más en ti? Dos de ocho... ¡No es parte de la misión! ¿Ves crees que puedes romperlos? ¡No, claro! Yo en diez minutos puedo hacer de todo. Entrega de suministro... Vale, el otro coche... ...viene por aquí. Y más vale que el coche venga por este camino. Más le vale que venga. ¡No, no, no! Baja, baja, baja. Tengo que coger los suministros. Solo por si acaso lo de los C4 falla. A ver si viene por esa ruta. 900 metros. Coño, ¿por dónde viene el... ...el secuestrado? Ah, por arriba. Está frenando mucho en la curva. Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Tengo que ir para adelante. Tengo que ir para adelante. Tengo que ir para adelante. Tengo otros objetivos que cerraron. Tengo otros objetivos. La map ha sido update. Unidad de combate subió, bla bla bla. Vale, el otro viene por la ruta por la que yo ya he venido. No sé si pararme a recoger los minerales que hay ahí. Ay, mi hijo. Uh, 7 balas. No sabía que el bafaco tuviera tantas. 9 minutos. Ok. Yo creo que me da tiempo a... Estar puente aquí. Yo creo que me da tiempo a hacer una paradita y rescatar al rey. Vamos, lo único que tengo que hacer es dejar que me vean. Vienen para acá, ¿no? Sí, vienen para acá. Vienen para acá. Vamos, lo único que tengo que hacer es ponerme delante y que me vean. Me quita el silenciado, alarma. Vale. Ok. Vente, va adentro, colega. Vale. Ahora sí que vamos a ir por el tanque. Me han aparecido dos nuevos. Este que se aleja. Y este que viene. Así que voy a ir por el que viene antes de que se aleja. No me he entendido. El que se aleja más le vale dar la vuelta. Sí, viene para acá, viene para acá. Granada aturdidora. Ok. Es que esta base no tengo ganas de... Es que básicamente van a verme. Hostia, he fallado. ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Hijos de puta, mi caballo! ¡Hijos de puta! Aunque creo que no. En parte tengo yo la culpa. Que sí, que vale. Que yo que me alegro. Ya pues ya que estamos, ya que me lo he cargado. ¡No! ¡Joder! ¿Querías hacer de darme objetivo y más objetivo? ¡Joder! ¡Qué manía con los objetivos! Eh... Necesito un caballo nuevo. Entrega, apoyo de compañero, D-Horse. Aquí. Tíramelo. Vale. Eh... Siguiente... Oye, aquí lo he pillado todo. Sí, se robó las plantas. Vale, ahí vienen dos. Ese de ahí ya se está dando la puerta. Pero aquí arriba prefiero no meterme. Así que... Bueno, sí. Estoy... Estoy mucho más cerca desde arriba. Estoy mucho más cerca del vehículo de arriba. ¿No? Sí, 800 metros. Tiempo hasta que la presión de guerrilla termine. Ok. Ah, básicamente esto es. Cuanto más vehículos me cargue, pues mucho mejor. Joder, qué putada es que el coche se ha... Bueno, el coche, el tanque se ha llevado por delante de mi caballo. Como que nosotros podemos... Quiero cargarme todo lo posible. Lo malo es que me estoy quedando sin... Ah, tengo 7. Tengo 7. Todo recargo yo, lo muy bien, de hecho. Es más, lo que no sé es cómo coño el caballo. Creo que es mucho más rápido que un coche, de hecho. Cualquier 4x4. Como no me ven una... Oh, oh. Hay una caca de ahí, ¿no? Sí. Y ahí va a ser jodidamente peligroso meterme. Coño, que quedan 4 minutos. A ver si ya se aligera un poco. Porque los otros dos van a llegar ya por ahí. Me voy a bajar. Voy a pedir suministros. Apoyo, integro de suministros. Y esto ya está ahí. Chuparle un rato. Me digo a que me pillen. Bueno, yo creo que eso ya cuenta, ¿no? Venga, venga. Mándame, mándame, mándame. Que se van, que se van, que se van, que se van. Creo que van por el otro lado de la montaña. Van por el otro lado de la montaña. Me cago en todo lo que se menea. Me ha dormido el caballo. Me la dormía, hijo de puta. Hijo de puta. ¿Y ahora qué hago yo para cargarme eso? Me tengo que dar la vuelta. ¡Hala! Que lo he enropellado. ¡Pum! ¡Me la juego! Me cago en todo lo que se menea. ¡Me cago en todo! ¡Guau! No lo habéis visto, pero lo voy a enseñar ahora porque puedo. Mira, 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 mira. ¡Bú! ¡Bú! Este bazooka es la puta polla, chaval. Lo único que os habéis prido es que me he cargado los dos últimos tanques. Eso, vamos. No me hace gracia que no haya grabado. Vamos, no lo he grabado porque... No me acuerdo de la otra cosa que he grabado. No, porque no haya querido. Sino porque... Una vez se me olvida, pues me desmutearé el micrófono. Y otra vez se me olvida de grabar cuando pauso de grabar. Aquí, vamos, básicamente me ha salido igual que el anterior. Solo no me he cargado un tanque. Antes se me escaparon estos dos últimos tanques que acabo de cargarme. Se me escaparon. Y bueno, también ha dicho el tío que había un camión de suministros. Que estaba viniendo y que tenía cosas interesantes. Y me ha dicho, oye, ¿y si compartimos nuestra tecnología? Y pues el camión que me ha cargado al conductor. Fue el camión. Este es de los últimos que me liaba a azocazo y que el camión no explotaba. Y que digo yo, vamos, se han tenido que pasar desde el corte. Y me ha dado hasta morir. Que me he metido en la base de la rabia que me ha dado. Pues dentro del camión, que no se puede destruir, estaba este bazocazo. No, más que bazocazo, multibazocazo, ¿no? Porque puede fijar y además dispara cinco misiles. Y con esos cinco misiles uno se carga un tanque de esos enteritos. Madre mía, vaya pedazo de... Picharraco, el GGM-25. Vaya monstruo. Así que bueno, aquí acaba la misión. Me he cargado seis objetivos de los siete. Si no me equivoco a las tareas en vez de siete, eran ocho tareas. Así que yo creo que me habré quedado con siete tareas porque me he cargado... Me he cargado, eran siete tanques. Me he cargado seis tanques, he rescatado a un tío. Y además he recogido el bazoca. Así que yo creo que lo he hecho todo bien, salvo cargarme al tanque final. Es que estaba dentro de una base de los enemigos. Así que para poder cargármelo, básicamente, tendría que haberme cargado al puerto de avanzada. Nivel 18, uniforme de combate. Pues mira, ha subido mi relación con el caballo. Después de que lo haya matado una vez, lo haya atropellado otra. Y la otra lo atropellé yo mismo. Ah no, espérate. Esas son las mismas, las dos últimas son las mismas. Heroísmo. ¿Qué me da el heroísmo? ¿Qué me da? Informe, esto tiene pinta de cositas nuevas. Soldado de élite, de puta madre. Eso es a plus, ¿no? Efectivamente, especialista en electrohilado. Creo que esto me hacía falta para un arma. Sí, me acuerdo yo que ponía algo de electro. Pero si he estado fuera durante una misión nada más. La última vez que me conecté a jugar fue ayer. Bueno, ayer, anoche. Que me estuve haciendo todas las misiones secundarias que tenía. Todas, las siete. Vamos, de las siete, tres. Tres o cuatro eran de prácticas de tiro. Voy a hacer una birria. Una no la he hecho porque me queda en el quinto carajo. ¿Qué? Un cierto científico nos ha contado, queriendo desechar de la oeste. Su nombre es Emmerich. Eso es. El hombre que conocemos como Huey. Nosotros sabemos que fue cumplido en el ataque en la base de la madre de la madre de la noche. Él estaba trabajando con Cipher. No he esperado mucho tiempo para esto. Así que digo, vamos a ayudar a Emmerich en el efecto. Una vez que esté aquí, podemos sentarnos y... ...hacerse con los tiempos viejos. Emmerich está en el planta de SORAC. Esta es nuestra oportunidad. Boss, head para el planta de la power. O sea que vamos a meter un raidor que se cargó nuestra base. Uy, últimamente no me sale el perro. No sé por qué. Cada vez que he borrido de las misiones secundarias, mi perro no estaba aquí. ¡Y mi perro! ¡Y mi perro! ¡Y mi perro! ¡Joder! Ah, me dan munición y todo. ¡Wow! Me llevo el poste. Que son 500 puntos gratis. Y pues esta misión creo que al final sí que... ...efectivamente, ha sido un pelín más corta. Como vemos ya tengo aquí una araña montada. Una 7 de araña. Me cago en la madre que parió al camión de la bombona. Así que vamos a ver. Vamos a cotillar. A ver, gestión del personal como siempre. Ponemos aquí. Organizamos a todo el mundo. No tengo a nadie en la sala de espera. Perfecto, porque básicamente esto ya se me ha terminado, ¿no? Me cago en el camión. Un momentito, anda. Monté el micrófono. Por favor, especifica un proyecto. ¿Ves? Este es el globo que permite llevarme los cajones grandes. Me falta. El equipo de más de a nivel 18 y un especialista en transporte. Me cago en el especialista en transporte. El tema de armas no tengo nada nuevo. Bueno, nada nuevo. Yo creo que sí, pero como las escopetas no las uso. Voy más al tema de sigilo. Me rayo un poco. No, varía un poquito en armas. Las misiones de despliegue en combate. Supongo que la que le queda un día seguirá quedándolo un día. A la honra le queda ocho minutos, ¿vale? Está bien. No me he ganado... No. No me he ganado nada. Y esto ya ha tenido que terminar, ¿no? Venga, que tú puedes... Voy a ir a recoger otro poste mientras, ya que estamos. Esta misión ha sido cortita, pero intensa. He dado los 15 minutos sí o sí. Pero... Pero... Pero vaya 15 minutitos sin parar de movernos. Va a ir a por los tanquesitos. Entrenas conmigo. Como yo entrené contigo, te voy a mandar al hospital. ¿Terminas o no terminas? Tiki-taka, tiki-taka. Que no termina. Que le quedan... Le quedarán segundos. Oye, a lo mejor porque yo estoy aquí. No lo sé. Misiones. Misiones... ¡11 misiones secundarias! ¡No! He perdido la misión 6. He perdido la misión que tenía ahí arriba. Contacta conmigo. Hostia, es una... Una misión secundaria. Era... Era aquí. Era aquí. Ahí que no tenía ningún punto de viaje. Era en este punto. Serac Power Plant. Emerick. Contacta con el Dr. Manny que quiero irse. ¿Es especial que Emerick estuvo involucrado? Vale. Más prácticas de tiro. Con tu muela. Dos prácticas de tiro y... Cuatro misiones secundarias que puedo hacer. Aunque esta misión secundaria la voy a grabar ya que al parecer... Es muy probable de que sea importante. Ya que por algo viene en color amarillo, ¿no? Sin embargo, las misiones mías pues no las tengo. Así que voy a llamar al helicóptero que venga por mí aquí. ¿Cómo? ¡Mi perro! ¡Mi perro! ¡Es grande! ¡Eatriz que se encuentran bien! ¡En la noche ya está preparado! ¡A ¡Eatriz que siguen! Él está conmigo. La función agregada de la unidad D-Dog es el que quiere explicar con D-Dog y D-Dog como tu amigo. La cosa es que además lo tengo aquí conmigo. Míralo. Hola. Amigo, no sabía que aquí pudiera girar la cámara. Vale, pues, a ver, misiones listas. Misiones principales solo una, efectivamente. Ah, coño, que no la veía. El ángel con las alas rotas, pero eso ya va para el próximo episodio, como siempre digo. Aunque quizá en el próximo vídeo la que grabe sea esta, contactar con Emery. Es que, ¿ves? No tengo un punto de caída cerca. Cago en todo su menea. Porque la misión principal donde es... Misión principal es en esta zona. Sigue estando lejos sí o sí. Así que para el próximo vídeo seguramente grabe esta misión secundaria. Que es importante. Para no... No perderme mucho, ¿no? Así que... Nada más, ¿no? Instalación de la base. Ya se habrá instalado la última. Reporte de batalla. Ah, mira, los mercenarios han vuelto a 30. 30.000 o 300.000. No, 30.000. 300.000, vamos, hombre, ojalá. 20.000 de recursos combustibles, 10.000 de metal menor. ¡Hala, chaval! Y sigue dándome 5 de todos. 5. No vayas a darme más. Por favor. Vamos a asignar... No. Vamos a asignar todo el personal dispuesto. Y la de apoyo ha bajado al 15. Y la otra ha subido al 19, la de combate. Ok, y antes de irnos, por supuesto, también vamos a mandar a... Por favor, seleccione la misión. ¿Qué equipo ha muerto? Si tengo a este aquí. No tiene sentido. Bueno, a ver... Agenco, recurso biológico, opio, recurso biológico, vale. Pues, esta me daba bastantes cositas, aparte de una pieza de emblema, metal común, voluntario, bla, bla, bla. Amigo, que no puedo. Entonces no sé qué es lo que me ha salido. Así que, bueno, gente, como siempre, me despido aquí en el helicóptero. Espero que os haya gustado el vídeo. No os veáis de votarles si ese ha sido. Y nos vemos en el próximo episodio de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Adiós.